Hola amigos, este programa lo hemos hecho para mostrarles un poco nuestras producciones de hace mucho de archivos, nos han solicitado muchas personas, inclusive Pablo, Saruxa y muchos nos han solicitado ver videos, ciertos videos que tenemos en los archivos de hace muchos años entonces como tenemos varias solicitudes decidimos hacer este programa novedoso titulado Alessandro Estudio, entonces de nuestros archivos vamos a ir desempolvando y también algunos han sido modificados en sonido, en video, en calidad porque ustedes saben que eso fueron grabados con otros equipos de la época inclusive hay videos del 90, 2000, 2005 cuando se empezaba a hacer el cambio digital y bueno, entonces queremos iniciar este programa con 5 videos que les vamos a presentar pero primero queremos explicarles un poco en que consiste entonces, el primer video vamos a ver esta canción del grupo Kelly Family que fue grabado por una de nuestras grandes compañeras y actrices de los años 99, 2000 y 2001 este fue grabado en 2001 en la playa de Caldera y entonces a cargo de Melisa Araya entonces vamos a ver este video del 2001 que fue remasterizado para que ustedes puedan ver un poquito de mejor calidad así es que vamos a ver este video que precisamente en este enero pasado cumplió 20 años de filmado ¡Gracias! 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 Excelente este video, lo recuerdo muy bien que estábamos ahí usando la plancha. La plancha es una tabla, o un rectángulo, que se usa plateado para reflejar la luz del sol y aprovecharla de esa manera alumbrando a la persona que está grabando entonces ahí se aprovecha mucho la luz porque es muy difícil ahí tener luces de conexión entonces pues estuvo más bien bien iluminado y pues es un tema excelente a cargo de melissa y que todos estábamos ahí varios este tratando de que el vídeo saliera lo mejor posible fue grabado como a eso de las 9 y 30 de la mañana en la playa de caldera como les dije vamos ahora continuar con nuestra invitada en los cinco vídeos de cada programa que vamos a tener va a haber un invitado especial en este caso vamos con ella que es saruxa chinchilla y vamos a ver un vídeo que fue grabado en el tirol a cargo de saruxa y con el tema de shania twain es from this moment en el bosque del tirol en el año de 1999 son de su mamá la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Y será hasta el próximo programa de Alessandro Espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! Estudio. with a pain in your chest. Could I rely on your faith to be strong, to pick me back up and to push me alone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!